¿Qué pasa cuando te mueres? Parte 1 Primero, vamos con tu cuerpo. ¿Qué le sucede a tu cuerpo después de morir? Médicamente hablando, la muerte ocurre en dos etapas. La primera etapa, muerte clínica. Dura de 4 a 6 minutos, desde el momento en que una persona deja de respirar y el corazón deja de bombear sangre. La segunda etapa, muerte biológica. Prácticamente es cuando tus órganos y tus células se comienzan a degenerar. Una vez que ha sucedido la muerte biológica, los músculos comienzan a relajarse y después viene lo que le llaman el rigor mortis. El cuerpo se pone rígido y después de 12 horas, la piel pierde su color y la sangre se acumula en el punto más bajo del cuerpo, causando hematomas rojos y morados. Después de esto, viene el proceso de putrefacción y todo se terminó para tu cuerpo. Regresa al polvo.